con Darío Nieto, legislador porteño de Vamos por Más. Darío, buenas tardes, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, no, no, muchas gracias a vos por recibirnos, por atendernos. Quiero preguntarte, hoy estuvo el jefe de gabinete en la legislatura presentando, hablando, rescatando el plan de gobierno. ¿Qué, digamos, qué puntos te gustaría rescatar? No, mira, a ver, lo primero que tengo que decir es que en el proyecto somos gobiernos un tiempo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hace 16 años que somos gobiernos. Sí. Bueno, pero el de Jorge Macri hace seis meses. No, no, está claro, pero primero agradecer a los porteños por habernos elegido siempre. Bien. Y segundo, más allá de las cosas que hicieron bien Mauricio y Horacio, que fueron muchas a mi entender, entendemos que tenemos la necesidad de reinventarnos, ¿no? Y que hoy en día cambiaron las demás, de que la sociedad tiene otras cosas, de que el mundo cambió, que es un mundo mucho más tecnológico, disruptivo y innovador. Y la ciudad, creo que usted sí, tiene que ir a un punto 3.0. Es decir, elevarse sobre lo que estamos haciendo y ser mejor. De esa manera, yo creo que hay varios hitos o puntos que Jorge Macri destaca. Uno, por ejemplo, es el tema de seguridad. La legislatura, tal vez que votamos hace unos días la ley de la distancia. Sí, totalmente. Para que estos delincuentes que tienen más de un proceso abierto, esperen su condena en pana y no puedan seguir a delinquir en medio. Por eso, no nos dejamos reiterar en el delito actualmente. Después también, creo yo, que todo lo que es el tratamiento del espacio público y seguridad está funcionando bien en el gobierno. Estamos avanzando con fuerza con el tema de la biopatía infantil. Habrá de los problemas y adicciones que tienen muchos chicos hoy en día, que tienen menos de 18 años con el tema del juego. Bueno, estamos laburando esos esquemas. En lo personal, creo yo que la ciudad debería ser el polo innovador y tecnológico de América Latina. Tenemos el talento, tenemos la capacidad, tenemos los recursos humanos. Tenemos 11 unicornios, 3 unicornios, perdón. De América Latina, las per cápitas que nosotros tenemos tienen. O sea, realmente, tenemos el potencial a claudar en esa línea, ¿no? Y realmente, el mundo tecnológico también me apasiona. Porque siento que hay un montón de empleo ahí, hay un montón de visas de horas que pueden entrar. Que tenemos la capacidad. Hay que abrir bola, nada más. Darío, desde la legislatura, Grindetti hizo un fuerte reclamo sobre los fondos de coparticipación. ¿Cuál es tu posición y qué crees que debería pasar con eso? ¿O qué crees que va a pasar? En primer lugar, sobre el gobierno nacional, nosotros creemos que en el rumbo está haciendo lo que hay que hacer, ¿no? En temas de ordenar la economía, reducir el déficit fiscal, terminar la emisión monetaria. Dicho esto, entendemos que la situación de la sociedad es dura. Que pobreza y desempleo, producto, obviamente, de un gobierno anterior nacional que generó muchos desequilibrios económicos. Viene el gobierno de Sergio Massa y Alberto Fernández. Inflación, etcétera, etcétera. En ese marco, nosotros, desde el PRO, primero votamos a favor de la ley de bases. O sea, le dimos las herramientas al gobierno para que pueda manejar la situación actual. Segundo, desde los discursos, venimos acompañando las reformas que creemos necesarias para el país. La reforma laboral, la reforma positiva. Pero también hay un fallo de la Corte que dice que la coparticipación que en su momento le invitó a Alberto Fernández introspectivamente a la ciudad, sin avisar, sin decir nada, por un mensaje de WhatsApp, nada más, debería ser pagada y destruida. Y ese es el reclamo, un reclamo que nos parece justo. Bien, bien. Estamos hablando con Darío Nieto, legislador porteño de Vamos por Más. ¿Cuáles son los detalles? Hablaste muy por encima. ¿Cuáles son los detalles de la ley de reiterancia? Y si hubo algún otro cambio en el Código Procesal de la ciudad para que esta ley entre en vigencia. Mirá, el primer detalle es el siguiente, el detalle o tema fundamental, es que vos hoy en día tenías que los delincuentes que tenían varios procesos podían esperar su condena en libertad. Entonces, ¿qué te pasa? Que hay una muy alta tasa de reincidencia. ¿Bien? Es decir, yo iba cometido un delito hasta que yo no era condenado podías ir estando en libertad. ¿Bien? Más del 60% de los delitos se han cometido por delincuentes. En la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando. Sí, sí. En que ver cuál. Entonces, hoy en día, ¿qué te pasa? Vos, hay un procesamiento. Perfecto. Al segundo ya, vas encarado. No seguís libre, pudiendo el inquieto, por un lado. Segundo, establecemos un mecanismo para que inmediatamente se han cometido delitos y que aquellos inmigrantes se han exportado, o salgan de un país. Ese es el segundo gran cambio que hicimos. Pero realmente es una herramienta fundamental para las fiscales y jueces para que no pueda seguir abriendo la puerta giratoria. Pero los jueces fiscales serán los encargados de poder laburarlo y hacer lo que tienen que hacer. Bien. Darío, y en cuanto, digo, hubo algunos hechos en la ciudad de Buenos Aires donde las comisarías, las alcaldías, obviamente están desbordados de preso. Y pienso, en voz alta, no sé, te lo consulto, digo, la ley, ¿trae algo como que pueda mejorar esto? Yo sé que es un problema que es más del Gobierno Nacional, que tienen que reubicar esos presos que están transitoriamente en las alcaldías o en las comisarías de la ciudad. Digo, ¿pero hay algo concretamente para que eso no siga colapsando? Mira, en primer lugar te cuento algo que es un dato sorprendente que de hecho yo me entré otro día. Bien. Durante el Gobierno de Mauricio Macri, ¿sabes cuántos presos durante el Gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional? Sí. ¿Sabes cuántos presos habría en la caería y comisaría de la ciudad? ¿Cuántos presos federales? O sea, que habían cometido los federales. Bien, no. 60. 60 personas, estoy hablando. Bien. Bien. ¿Qué pasó? Alberto Fernández, en la pandemia, aprovechó para no llevarse a esos presos a la Ciudad de Buenos Aires a cárceles federales. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a colapsar. Porque la Ciudad de Buenos Aires detiene personas por X motivo, o sea, por decir, la ciudad es muy eficiente y detiene personas por delitos, y no se los llevan aunque sea delito federal. Bien. Pasamos de 60 presos a más de 2.000. Se están quedando en comisarías y caídas. Eso lo estamos laburando con el Gobierno Nacional. Estamos en ese proceso de volver a la normalización. Es decir, lo que corresponde. Que los presos federales vayan a cárceles federales que tienen mejores condiciones y no se aturan, como vos decís bien, el sistema. Bien. Segundo, estamos laburando con el Gobierno Nacional para terminar la cárcel de Marcos Paz. Ah, bueno. Que eso también debería dar algún tipo de alivio a todo ese tema de los presos en comisarías locales. Bien. Darío, te agradezco muchísimo la comunicación. muy claro todo. Te súper agradezco. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los oyentes. Al contrario. Darío Nieto, legislador porteño, de Vamos por Más.